Hola amigos y amigas, es un gusto estar con ustedes. Si a mí me preguntaran, a partir de mi experiencia de tantos años de ver pacientes de todas partes del mundo, ¿cuál es el secreto de la paz interior? Porque a la hora de la verdad, yo no sé si lo que persigue el ser humano es la felicidad o es la paz interior. Es no estar angustiado, es no estar anticipando cosas, es que podamos estar en una especie de calma, ¿no? Yo diría que la clave, o ese secreto entre comillas, sería estar dispuesto a la pérdida. Aceptar de que yo voy a perder cosas. Aceptar que el mundo no se va a acoplar a mi mente, sino que yo me tengo que acoplar al mundo. Que hay una realidad, y esa realidad es la que dirige mi vida. Entonces, estar dispuesto a la pérdida es entender que las cosas son impermanentes, como decían los budistas. Es decir, que todo cambia, y lo que ahora es, dentro de un rato no es, aunque nosotros lo veamos que sí, pero cambia. Tú no eres igual a lo que eras hace dos horas o hace quince minutos. No solo te cambia la piel y te cambia muchas cosas. Tu software cambia. Entonces, estar dispuesto a la pérdida es entender que estoy en un mundo donde las cosas fluyen, se transforman, son explosiones interiores, metamorfosis permanente. Entonces, yo no puedo tener la idea errónea. Y en eso los budistas son geniales, porque explican que eso lo llaman ignorancia. Es la ignorancia porque uno está esperando que las cosas sean permanentes. En un universo donde nada es permanente, nuestra mente busca, de manera conservadora, meter las cosas en un freezer, congelarlas. Entonces, estar dispuesto a la pérdida es entender, entonces, que estoy en un universo donde no solo cambian, sino que no puedo asirme, no puedo agarrarme a nada, porque desaparece. Aceptar esa incertidumbre, aceptarla con los huesos, aceptarla hasta con la última célula de tu cuerpo. Es transportarse a un nivel, o subir, a un nivel distinto de procesamiento de la información. Es entrar a un nivel de realismo feroz, pero sano. La paz interior está cuando yo entiendo que todo es transitorio. Este automóvil que tengo, voy a decir cualquier marca, nadie me paga nunca por lo que digo. Un Alfa Romeo, un Mano Maserati, una cosa así impresionante. Uno lo ve en Monte Carlo cuando va, ve que todos esos carros están expuestos al lado del casino. La gente se saca foto y los dueños de los carros están ahí arriba en los apartamentos y se mueren de la risa de uno. Bueno, entonces, tú tienes un Alfa Romeo. ¿Qué carajo tiene que ver el Alfa Romeo con lo que tú vales? Ya los estoicos hacían, los estoicos hacían, ya lo he dicho, yo soy más amigo de lo epicúreo que de lo estoico. Un ejercicio era que subiera uno y mirara cada vez más arriba cómo son las cosas hasta que uno llega y llega al universo, al espacio cósmico y mira la Tierra. Y entonces, ¿qué cuánto carajo vale mi reloj? Que yo pensaba eso, los estoicos pensaban en la hacienda, en los esclavos, en otra cosa. Pero, ¿cuánto es la relatividad de cada cosa que tengo? ¿Por qué yo pienso que valgo por lo que tengo? Hay que ser muy estúpido para decir que uno vale por lo que tiene. Mi hacienda no soy yo. Mis títulos no soy yo. Mi éxito, mi fracaso, no soy yo. Estar dispuesto a la pérdida es entender que estoy listo para que las cosas sigan su curso y yo no meterle como si fuera una pataleta la exigencia a la vida que tiene que seguir por donde yo quiero que siga. Todo es transitorio. Tú también le tienes que decir a tu pareja. Tú también eres transitorio. Todo es transitorio. Todo se acaba. Entonces, ¿qué tengo que vivir? Pues sí, ya hay que vivir el momento. Y me puedo adelantar. Sí, mi cerebro da para que me adelante y anticipe lo que va a pasar. Tu cerebro también. El cerebro de todos. Pero también al pasado, ¿no? Es decir, para aprender. Porque el pasado está en mi memoria como información. Eso, entonces, no es que uno tenga que estar en el presente dispuesto a la pérdida y decir, aquí estoy en el aquí, en el ahora. No, 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 no. Es, yo vengo de, mi mente fluctúa del pasado, del futuro, del futuro, del pasado y pasa por el presente. Pero que se quede en el presente. Eso es una experiencia mística. Es como tener un orgasmo existencial. No. Uno pasa más lentamente por el presente. Y alcanzo a mirar algo. Y ya me fui. Y volví. Y pasé. La mente es así. Un mono loco. En una selva repleta de reflejos condicionados. Decía Buda. Bam, bum, bum. Va y viene, va y viene, va y viene. Pero de pronto, yo puedo hacer que pase lentamente. No creo que vamos a expirar a más de eso. Entonces, estar dispuesto a la pérdida es acepto lo peor que pueda pasar. Y cuando digo eso, siento paz. Porque no estoy añorando lo imposible. Porque va a depender de mí. Te invito a mi membresía. Entra a mi página web y ves la membresía. Y cuando la veas, te vas a dar cuenta. A ver si te interesa o no participar en ella. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!